los únicos que yo creo que nos compiten en la carne asada y nos andan dando una chinga son los argentinos el resto de nacionalidades con todo respeto a la neta no creo que nos compitan estos son en palmes qué tal buenas tardes bienvenidos a su canal los inmigrantes con aaron sánchez y el día de hoy vamos a hacer una carnita asada estilo monterrey aquí en la ciudad de justos primero que vamos a hacer después del carbón lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra bolsa de carbón de una manera civilizada del lado donde esté el hilo más corto en la bolsa vamos a quitar un nudo muy cuidadosamente para que no se nos atore después vamos a jalar el hilo muy suavemente hacia atrás y así es como se abre una bolsa de carbón civilizadamente yo uso una servilleta y esto mucha raza usa el iniciador pero la comida huele a petróleos a petróleo no está bueno mayoría de la raza que hace carne asada sabe que solamente se ocupa una servilleta con aceite y es todo lo que se ocupa para el carbón yo uso carbón de mezquite a mí no me gusta mucho lo que es el la croqueta como le dicen el otro tipo de carbón entonces vamos a usar carbón de mezquite y ahí les va vamos a empezar la servilleta debe de estar mojada en aceite para que se mantenga encendida a la hora de iniciar el carbón aquí la onda es hacer una casita cuando empiezas el carbón alrededor de la servilleta igual si quieres y tienes a la mano le puedes poner unos pedacitos de dejó de ecote creo que se llama ecote ahí está que así empezamos el carbón solamente servilleta con aceite es todo lo que se ocupa no le pongas el iniciador líquido porque la carne la pestas a carbón no sabe chida no queda bien este la raza que somos del norte de méxico no nos gusta ponerle iniciador la neta los únicos que yo creo que nos compiten en la carne asada y nos andan dando una chinga son los argentinos yo tengo unos amigos argentinos que si se la rifan para el palazado el resto de nacionalidades con todo respeto la neta no creo que nos compitan en hacer carne asada la raza de méxico porque en el norte es lo que más se usa hacer carnita asada los fines de semana miren y ahí está y agarra el carbón ahora vamos a hacer una salsa molcajeteada muy básica lo primero que vamos a hacer es poner a asar los tomates los chiles y la cebolla lo primero que aviento yo al molcajete es el chile serrano para que quede bien bien molcajeteado posteriormente vamos a aventar lo que son los tomates acuerden que el tomate debe estar bien bien asado para que miren solito se deshace solito se deshace aquí el molcajete si ustedes no tienen molcajete pueden utilizar una botella y una olla cualquiera y ahí pueden hacer su salsa molcajeteada posteriormente voy a poner unos chiles jalapeños enredados en tocino con quesito filadelfia adentro eso lo voy a poner en la parte de abajo del horno del asador ya vamos a meter la carnita trajimos aguja norteña trajimos unos cortes de costilla norteña también de allá a monterrey esta semana fui para monterrey y me traje esta carne todo el que conozca la carne san juan sabe que esto es pura calidad de esta no encuentras aquí en houston el que diga que no que me busque nos arreglamos pero es de esta carnita ribay ribay sin hueso bueno y aquí literalmente ya tiramos toda la carne al asador aquí para que éste empieza a agarrar colorcito y sabor este queso que pusimos aunque parezca raro este se pone con todo el plástico este lo ponemos con todo el plástico y ahorita van a ver cómo sale cómo queda ese quesito ese lo traemos de monterrey se llama queso norteña está estos son en palmes estos es carne de carne de res con frijoles y manteca de puerco arriba ahorita van a ver yo regularmente aviento las cebollas así directas al fuego no uso papel aluminio a mí me gusta aventar las directas al carbón para que se hacen y aquí es donde empieza lo bueno raza donde la carnita empieza a agarrar color y empieza a chillar el asador aquí es donde empieza a oler a carnita asada y los vecinos les empieza a dar envidia pusimos unos tuétanos aquí estos son los tuétanos que pusimos tuétanos para asar eso los piden así en la carnicería un tuétano para asar se piden hacia la mitad es pura grasita pero se la metes en un taco y cálmate yo sé que para estas alturas del vídeo ya se les antojó la carnita asada y no lo piensen vayan a surtir su carbón surtan su carne que cualquier día es bueno para echar humo y hacer carnita asada en familia yo pongo la cebolla asada así directa al carbón y miren así es como sale aparentemente se ve se ve fea pero miren más se le corta un pedacito y ahí está intacta ahí está la cebolla intacta y yo la corto la corto en pedacitos para ponérsela a la salsa molcajeteada y una vez que la corto así miren aquí tengo la salsa se la viento toda la sal a la a la salsita y bien yo le ahí está ese quesito uno se da cuenta cuando ya quedó listo cuando la bolsita se empiece a inflar y este es el lotito asado esto los partimos a la mitad ok ya estamos en lo último raza vamos a unas quesadillas vamos a cenar y rosa uy 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 ya están saliendo las quesadillas ya falta menos y ya mero vamos a cenar ok y bueno raza pues así es como quedó nuestra carnita asada y este es el banquetazo que nos vamos a dar yo sé que ya se les antojó y no lo piensen más empiecen a aprender su carbón y listo raza ya quedó la carne mamalona para convivir en familia esto es lo mejor que puede tener uno convivir en familia si tiene a su familia aquí arme su carrito asada invitar a su familia si no tienen familia inviten amigos pero esto es para lo que trabaja uno para estar al 100 para disfrutar y para darse darse gusto que tal que da la carnita de